Deciden, en el caso de los militares, que pueden llevar su proceso en sus casas, porque el juez resolvió que no hay riesgo de que puedan escaparse. Es parecido a lo del exprocurador Murillo Cara. Esto no significa que queden en libertad, están sujetos a proceso. Y lo decide el Poder Judicial, un juez. Esto es también importante aclararlo porque no es una decisión de nosotros, del Poder Ejecutivo. Y cómo lo quieren hacer creer nuestros adversarios, los conservadores, y utilizar todas estas decisiones de pretexto, de excusa para atacar al gobierno que represento. Y no sólo para eso, sino para llevar a cabo acciones de provocación, como las de ayer, que vinieron un grupo de estudiantes, maestros, y quienes posiblemente no son ni maestros ni estudiantes, a tirar bombas aquí al Palacio, y se fueron. También en el afán de provocar para ver si nosotros reprimimos. Y entonces tienen elementos para acusarnos de represores. Nosotros vamos a impugnar esa decisión, como lo hicimos en el caso del procurador, y la fiscalía hace lo propio, pero hay una actitud del Poder Judicial tendenciosa.